Hola, buenos días. Bueno, hoy voy a preparar ensalada de tomate y patata. Tomate y patata. La patata cocida, con su sal, patata cocida. Tomate pelado, pero cita. Tomate pelado. Esto no hay cantidades de productos, no hay cantidades. Es a ojo. Si te gusta más patata, más tomate. Bueno, yo, mira. Aquí he puesto la patata, nuestro trozo de patata. Y el tomate. La cantidad para cuatro, yo creo que para cuatro personas me van a salir. O si no, luego, pues añado a mes. ¿Vale? Pero es para que lo veáis. La patata, el tomate, atún. ¿Vale? Vamos a ver la cantidad de... Pues mirad, es que esto no tiene cantidad de... Esto lo hago. Ojo. Es como tú vayas viendo aquí cómo se va quedando. O así. Y va a echar esta cantidad más o menos que veo, pues a mí la tún me gusta. ¿Eh? Luego le va dando vueltas. Y ya es como la ensaladilla de patata. Ensaladilla rusa. Más o menos le va echando lo que tú vas viendo cómo se va quedando. ¿Eh? Así. Tapenás. Le vamos a echar... A ver. Vamos a contar una cucharada. Veis. Dos cucharadas. ¿Vale? Oliva negra. Vamos a ver. Una cucharada. Dos cucharadas. Una, tres cucharadas de oliva negra. Yo estoy viendo ya que mirad qué pintica tenía más bonita. ¿Veis? Precioso. Le voy a poner huevo duro. Yo aquí he cocido tres huevos duros. Vamos a ver cómo se queda. Perfecto. Por qué he hecho los tres huevos duros. ¿Vale? Y ya por último, ya por último, ya por último, la cebolla que he estado aquí macerada. Con aceite, sal y un poquito de vinagre. Vamos a ver. Entonces, tú mirad. Si lo vamos a echar así la cebolla, esta ensalada se queda muy bien con un poquito más de aceite. ¿Vale? Entonces es lo que le da el toque a la ensalada Si la haces a primera hora de la mañana Para el medio día Vamos a estar exquisita Ya me está dando ganas de comer Es que es muy fácil Teniendo todo preparado Ya lo sabéis La patata cocida El tomate pelado y troceado Bien No me digas que no te da ganas ya de empezar a comer Bueno, pues espérate al medio día Y ya me dirás si te gusta Todo lo entiendo lo he hecho Ahora lo pruebes Si está bien de sal, perfecto Si no, pues le echas un poquito de sal Pero como la patata lleva su sal Y la cebolla también lleva su sal Se queda perfecto Bueno, pues ya tenemos otra comida ¿Vale? Adiós Adiós